Hola, ¿qué tal? Yo soy Camilo Moreno. Soy el director creativo y fundador de Marketing Gastronómico. Hoy voy a contarte de qué se trata Marketing Gastronómico. Somos una compañía que está empeñada en ayudar a los dueños de negocios gastronómicos a mejorar la rentabilidad de sus empresas. Nosotros vamos a guiarte para que tu restaurante o negocio gastronómico sea más rentable, ayudándote a implementar un buen sistema de gestión de calidad para hacer productivo y eficaz cada uno de los procesos de tu restaurante. Sabemos que cada negocio es diferente. Podemos ayudarte a identificar cuáles son tus necesidades y a solucionarlas para que tu restaurante sea muy exitoso. Para lograrlo, realizaremos un análisis previo de la situación actual de tu negocio, donde con tu ayuda descubriremos cuáles son las falencias y errores de operación que están haciendo que tu restaurante no sea rentable. Además, te ayudamos a implementar un buen plan de marketing, ajustado a las necesidades de tu compañía. Utilizaremos las nuevas tendencias en neurociencias aplicadas al marketing y a las ventas. Para poder ofrecer un servicio de calidad, debes conocer a tu cliente, conectarte con él. Nosotros te ayudamos a identificarlo a través de una segmentación adecuada y a crear un vínculo de fidelidad con tu negocio, implementando estrategias ajustadas a tus necesidades. Buscaremos la solución más efectiva a tus problemas. Tendrás un respaldo total en cada una de las áreas de tu restaurante y un acompañamiento continuo. Será como tener tu propio departamento de marketing, publicidad y operaciones en un in-house y todo esto en un paquete integral. Así que no pierdas más el tiempo. Contáctanos ahora para empezar a vender más. ¡Gracias!